Este 24 de abril se llevará a cabo en Quito una conferencia con el pionero en superación personal denominada Rompiendo Límites con el doctor Alex Day quien ha capacitado a más de un millón de personas y que ha dictado más de 5 mil conferencias en América Latina, Estados Unidos y Europa. Me acompaña desde nuestro estudio de Quito, Juan Miguel Nolivos, que es gerente de la empresa Talent Pro, empresa que organiza este evento. Bienvenido en boga, buenas tardes. Buenas tardes María Antonieta, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar aquí. Alex Day cuenta con 8 libros y varios bestsellers. ¿Cuáles son los temas que él tratará en Quito? Así es, importante. Voy a mencionar nada más 3 bestsellers para que la gente tenga una idea. El primer bestseller es La Biblia del Vendedor, Atrévete, no pasa nada y créelo, sí se puede. Los temas que vamos a tratar en esta conferencia magistral va enfocado en lo que es el comportamiento humano. Entre ellos vamos a aprender a cómo tener autocontrol y autodominio, patrones de conducta heredados y adquiridos, cómo eso es lo que nos limita quizás a actuar de otra manera y tener mejores resultados, lo que es análisis transaccional. Esto nos va a ayudar muchísimo a entender nuestro comportamiento humano, cómo romper nuestros límites, todas estas cadenas mentales que tenemos, cómo romperlas, que nos están limitando a tener mejores resultados. ¿Cuál es la importancia, Juan Miguel, de romper nuestros límites, ya que usted lo menciona? No, por supuesto. Como la palabra lo dice, ¿no? Tener un límite me limita a hacer cosas. Se dice que la buena suerte se da cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Y entonces, si es que yo estoy preparado y la oportunidad llega a mí, entonces, perfecto, tengo buena suerte. Pero si pasa la oportunidad y no estoy preparado porque quizás tengo paradigmas equivocados, creencias equivocadas, que me están limitando a tomar una decisión en el momento oportuno, ahí es donde se pasan las oportunidades y, evidentemente, los resultados que tanto añoramos quedan en el pasado. Es decir, no se concretan. ¿A quién está dirigido, Juan Miguel, esta conferencia? Esta conferencia realmente está dirigido a todas las personas porque todos tenemos sueños. Esto está dirigido a toda la gente que quiere soñar, que quiere un día mejor, un porvenir mejor, que quiere entender y saber cómo aplicar esta información en su vida para romper sus limitaciones y poder conseguir lo que tanto quieren. Así que esto está abierto para todo el mundo. Bueno, entonces, a propósito de esto, ¿capacidad para cuántas personas hay? Nosotros tenemos una capacidad de hasta 800 personas en el salón que tenemos adquirido para el evento. ¿Cuándo y dónde se realizará este evento, Juan Miguel? Este evento se va a realizar la próxima semana, el día viernes 24 de abril, en el Swiss Hotel aquí en Quito. La conferencia va a durar cuatro horas, es de cinco y media de la tarde a nueve y media de la noche. De acuerdo, la conferencia se llama Rompiendo Límites con los temas que ya los traté y las localidades están a la venta en EQ Tickets. Aquí en Quito se la puede comprar en el Centro Comercial Caracol, en la plazoleta abajo, o en el Centro Comercial El Bosque, en lo que es K.O. Sports Center y asimismo en el sur, en el Centro Comercial El Recreo. Para quienes estén en Guayaquil, la pueden adquirir en el Mall del Sol, en Almacenes Japón, o a quienes estén en Cuenca, la pueden adquirir también en el Mall del Río, en Mi Boletería. Y pueden comunicarse, por supuesto, al 1-800-328-842, repito, 1-800-328-842, directamente a EQ Ticket, y lo pueden hacer la transacción vía Call Center sin ningún problema o acercarse a las localidades. O también, si es que pueden tomar nota, pueden llamarme directamente a mí al 09-39-623-740, 09-39-623-740, y yo personalmente me encargo de darles toda la información para que puedan adquirirlo. Es importante comentarlo nada más, que a quienes son clientes de Pacificar, pueden diferirlo a tres meses sin intereses, ¿sí?, las localidades, y obtienen un 5% de descuento. Tenemos dos localidades que son VIP y Emprendedor. VIP está en 197 dólares y Emprendedor en 127 dólares para quienes puedan adquirirlo hasta el día domingo. Estamos de promoción esta semana. Bueno, Miguel, los interesados, ¿dónde pueden obtener más información? Si quieren saber un poquito más de la conferencia. Claro, si quieren saber un poquito más de la conferencia, también nos pueden encontrar en las redes sociales, Talento Productivo en Facebook, ahí pueden ver información, ahí está subido un video, bueno, hay realmente algunos videos de Alex directamente invitando al evento, hablando un poquito más donde desarrollan el tema, para que la gente que quiera entender un poquito más sobre qué se va a tratar, pueden vernos también en Twitter, como Talento Productivo es arroba talentproecuador, pueden encontrarnos ahí, o en YouTube también pueden encontrar los videos también. Muchas gracias, Juan Miguel, por toda la información que nos ha brindado esta tarde. Que esté muy bien y éxitos en esta conferencia. María Antoñeta, muchísimas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo, toma acción, y nos vemos el próximo viernes aquí en Quito, Ecuador. Que esté muy bien, Juan Miguel, y amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección En Boga, y no solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. También pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es.